¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Quién fue? Tu vas pa' arriba ¡A ti no te caras! ¡Miren! ¿Es que me voy a dar los tíos? No ¿Por qué? ¿Es que no buscas cosas de ti? ¿Es que no me te vas a dar? ¿Es que te empiezas? ¡Sinchao! ¡Nathalie! ¡Nathalie! Apá... de 6 a.S.L.A. A... A... ¡EH! Después yo vi Dique que el aceite... El aceite verde con sal Y aunque no trampa Yo me lo dije en el día ¿Pero dónde estuvo Lila? ¿Para hacia arriba? Lila se va porque todo lo está molestando. ¿Cuál es tu va? Ven. ¿Cuál es tu va? ¿Cuál es tu va? ¿Cuál es tu va? ¿Cuál es tu va? ¡Claro! 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 Las familias latinas y las familias del extranjero Pero para los defensores de los inmigrantes, las palabras del gobernador No hacen las que aceptar el odio hacia estas inmigrantes Es inaceptable de Milinoides, permitamos que el odio nacional de la razón Y nos quieran echar la culpa a los inmigrantes Así como inaceptable, considera que siguen apareciendo volantes en calles de Nueva York Donde se incita las personas a reportar a los inmigrantes Carolin, I like doing such work Carolin, I like doing such work Sin embargo, en Minneapolis, las autoridades han tomado cartas en el asunto Y salieron en defensa de los inmigrantes Activistas, celebran que el alcalde haya decidido poner... Carolin, I like doing such work Para que los detenidos conozcan sus derechos Can't use it No, Yasmin al rollo Le anda feliz Then you'll get this Oh, mamá Ah No, 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 no. Tú no vales a esa droga. ¿Eh? Que sepan cuáles son las policías y cuáles son las cosas que... Aba, yo no voy a molestar el gato. Me voy a amar. Seguiran al centro de gato, para que tú veas. Ya go under the bed. No era. Pues si no era un... Que no sé que estábamos haciendo las cosas tarde, porque no venga. No hay con una.. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Mira, venga, ve al hombre que mató a todas las mujeres! ¡Venga, ve! ¡Uh! ¡Ya! ¿Ok? ¡Mira, ve al hombre que mató a todas las mujeres! ¡Quítate! ¡Mira, ve al hombre que mató a todas las mujeres! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, ve al hombre que mató a todas las mujeres! ¡Entre ellas, a la hija de Araceli! ¡Él consienta haber matado a una hija! ¡Mira, ya le descompuso la cama a Taylo! ¡Coño! ¡Que lo que pasa! ¡Mira, ve al hombre que mató a todas las mujeres! ¡Ey! ¡Que lo que pasa! ¡Mierda, coño! ¡Con los calescos! ¡Coño! ¡Eres ya muchacho con el gato! ¡Muchacho, está tranquilo un segundo, coño! ¡Sin embargo, sobre los asesinatos, aún no ha ocurrido una audiencia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!